Amigos, bienvenidos a Noticiero de la Comunidad desde la mitad del mundo, con las noticias de su barrio, de su sector, de su comunidad. ¿Qué tal Fernando y amigos televidentes? Qué gusto empezar esta mañana con ustedes, como ya lo veníamos anunciando. Agradecerles a ustedes por su sintonía y también recordarles nuestra línea de contacto, el 09693 5555. Allí ustedes pueden enviar sus denuncias, sus fotos, sus inquietudes. Entonces, nosotras las canalizaremos con la autoridad respectiva, con la autoridad competente, para poderle dar el trámite respectivo. Pero ahora sí, Fernando, empezamos con la información. ¿Qué le parece? Sí, a nuestra redacción llegó una denuncia ciudadana sobre vehículos mal estacionados. Escuche bien, vehículos mal estacionados en lugares designados por el municipio para cooperativas de taxis. Las imágenes que nos envían los afectados corresponden a la calle Corea, ubicada entre las calles 10 de Agosto y Ñaquito, al norte de la ciudad. Extendemos un llamado para que las autoridades puedan dar el control respectivo, para que los ciudadanos se ubiquen en lugares destinados para público en general, como la zona azul. Así es, y lo vemos en imágenes, Fernando y amigos televidentes. Se trata de un espacio que estaba destinado tal vez para una cooperativa de taxis. No es notoria la señal de tránsito que está ahí, pero la vemos en color azul. Y seguramente era para una de estas cooperativas. Pero lo principal es que nosotros empecemos a respetar estas señales. Están puestas con un fin, que es el respetarlo para que la cooperativa pueda parquearse en ese lugar. Y nosotros tenemos destinada también la zona azul y otros espacios para realizarlo. Pero vamos a continuar también con más información. Y es que ahora los usuarios del peaje Guayasamín, aquel que conecta los valles de Tumbaco y Cumbaya con la ciudad capital, ya podrán adquirir el tag pasivo de telepeaje en los puntos de venta de la empresa Fast Tag y también a través de sus canales digitales. Las oficinas están ubicadas en el Autopista General Rumiñahui, en el peaje exactamente. Y la página web es el www.tagexpress.club. Es con doble S, tagexpress.club. Además, el tag pasivo también se puede adquirir en los supermercados de la Corporación Favorita o en la aplicación Móvil Rápido. Luego de esta compra deberán registrar los usuarios del tag en la aplicación Peaje Guayasamín o en la página web www.peageguayasamín.es para su activación. Recordemos que las recargas para el tag pasivo también lo pueden realizar a través de estas dos plataformas de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas. Ahí vemos en imágenes este Free Flow, denominado Free Flow, que fue implementado meses atrás en esta estación de peaje que ya no tiene las antiguas cabinas para el cobro manual del peaje, Fernando. Bien, vamos a hacer una pausa y hablemos con más. Estamos con las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo y en esta ocasión les contamos que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, señaló que la operación y mantenimiento del metro será por gestión directa y contratación de servicios a través de un concurso público. Según el Burgomaestre, el proceso de contratación demorará unos 90 días, sin embargo, las pruebas de las unidades no se detendrán e invitó a los gremios y barrios para realizar simulacros en los primeros días de abril. Además, informó que el proyecto avanzaría conforme al cronograma estipulado, es decir, el 31 de marzo concluiría la obra. Yunda agradeció la gestión de Edison Llanes, quien renunció a su cargo de gerente del metro para dedicarse a actividades de índole personal. Bueno, una noticia que sorprende bastante a puertas de que se entregue ya esta obra emblemática para nuestra ciudad capital y, bueno, también muy necesaria esta capacitación que se haga a la ciudadanía para cuidarla, porque además tendremos que pagar por esta obra los siguientes años, Fernando. Así es, y bueno, lo importante es que ya el Consejo Metropolitano apruebe el proceso, el modelo de gestión para el funcionamiento del metro, que es lo que en este momento está retrasado. Entendemos que las obras están ya en un 95, 97%, es decir, está ya por casi concluido, hemos podido evidenciar, obviamente, también las estaciones, hemos visto las estaciones, hemos visto la obra física del metro que está ya por concluir, pero faltan estos temas legales que son muy importantes para que esta obra, muy importante también para la capital, definitivamente entre en operación. Sí, así es, y también ya lo comentábamos anteriormente la semana pasada, que también se van haciendo cosas paralelas, tal es la aplicación Movilízate UIO, que es una aplicación en la que la ciudadanía podrá revisar todas las rutas del transporte público que se está re arreglando nuevas rutas para que las podamos utilizar y ahora que va a ser distinto, distinta la movilidad en la ciudad capital que tendrá que acoplarse definitivamente este sistema al metro de Quito. Pero tenemos más información y es que también desde hoy la Caja del Seguro Social ampliará el horario de atención para los trámites y consultas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, en la planta baja se instalaron computadoras para los servicios web con la presencia de funcionarios de chaleco rojo. Así estarán identificados quienes se encargarán de brindar acompañamiento personalizado en la realización de los trámites en línea. La medida es parte de una serie de acciones para mejorar el acceso a los servicios y prestaciones, así como también para evitar las aglomeraciones, reducir el contagio. Meses atrás ya lo veíamos cómo era la entrada a la Caja del Seguro Social ubicada en la 10 de agosto y lo que se espera es reducir también la afluencia de personas en horas pico. Y sobre todo en esta época de pandemia donde lo importante es mantener la distancia, entre otras cosas, y por supuesto las instituciones públicas tienen que dar el ejemplo con alternativas para evitar que la gente vaya. En momentos en que la tecnología es precisamente la que... Un aliado. Sí, y la que está, diríamos, a la vanguardia para diferentes trámites, es momento de utilizar la tecnología y evitar que la gente vaya y se someta, o más bien, esté en aglomeraciones, sobre todo en estas instituciones donde hay mucha concentración de gente y donde se necesita hacer trámites diariamente. Y recordemos que van muchos adultos mayores que, sin lugar a duda, pertenecen al grupo vulnerable, a veces también las personas llevan a los niños y se trata de evitar esas conductas que nos hacen daño inminentemente a nosotros. Pero tenemos más, Fernando. Tenemos más, efectivamente, para salvaguardar la salud ciudadana y evitar posibles riesgos por el consumo de alimentos preparados, la Unidad de Salud de la Administración Zonal Manuela Sainz del Distrito Metropolitano de Quito tomó muestras de alimentos preparados por los comerciantes autónomos que se ubican en la calle 18 de Septiembre, Avenida 10 de Agosto y en el Mercado América. Las muestras de alimentos se envían al laboratorio para su respectivo análisis y verificación de que cumplen con las normas sanitarias. En los próximos días continuarán las inspecciones para evitar la propagación de COVID-19. Una interesante iniciativa. Ahora, esto debería ser, María Mercedes y amigos televidentes, esto debería ser continuamente, no solamente en campañas específicas en determinadas épocas. Esto de los alimentos que se venden, que se expenden en las calles de Quito tiene que ser motivo de un análisis de las autoridades, sobre todo las autoridades sanitarias, casi diariamente, porque esto puede ser un foco de contagio, puede ser un foco de contagio en momentos en que estamos con el tema del COVID-19. Y ahora que se prevé también un repunte en los casos con motivo de las fiestas, entonces es necesario seguirnos cuidando y que las autoridades también nos continúen cuidando. Efectivamente. Bueno, vamos con Santiago Villaseñal, vamos a conectarnos con Santiago Villaseñal. Tuvimos al inicio algunos problemas de conexión, pero ahora está ya listo Santiago en el sector de Santa Bárbara de Chillo, Galle. Adelante, Santiago. Compañeros, muy buenos días. Sí, exactamente, barrio 5 de Febrero, Santa Bárbara de Chillo, Galle, en el sur de Quito, donde la comunidad, los habitantes tienen varios reclamos. Uno de los principales es frente a la inseguridad. Mario Oña, presidente de este sector, nos cuenta que es complicada la situación por acá. Buenos días, ante todo, un gusto que hayan venido a este barrio necesitado. Bueno, directamente, felicitaciones a ustedes por el canal en prestar este servicio. El grano, inseguridad. La inseguridad, señores, es tan necesaria en este barrio, por cuanto en los barrios periféricos es la gente que se acomoda a la delincuencia. ¿Hay robos, asaltos a personas? Pues, digamos que sí, señor, directamente hay robos, especialmente los fines de semana y entre semana también. Ese es un punto primordial. El segundo sería la iluminación. Tenemos escalinatas que nos han hecho la administración, pero nos dejan sin iluminación, lo cual presenta un cuadro de inseguridad, por cuanto en la oscuridad, justamente, delinquen más los delincuentes. Por aquí también pasa la vía que es camino a Yoa, ¿no? No recuerdo el nombre exactamente, pero aquí está una vecina para que nos recuerde. ¿Qué es lo necesario aquí? Porque los vehículos pasan a toda velocidad. Es necesario aquí, puede ser, no sé, si los chapas... Los rompe velocidad, bueno, un término coloquial. Se rompe velocidad es porque pasan los niños sábados y domingos, hay mucho carro que va a la Yoa, a Villa Yoa, van motos, bicicletas, hacen competencias por arriba, entonces los niños tienen peligro de la cruzada a las tiendas. Otra, los señores buceteros de la Disutranza, yo vivo ahí en la calle Ca y Profeta Zacarías, se chocaron contra el poste, le botaron el poste encima de mi casa, y se agarran a tomarles todos los días, puede ser entre semana, puede ser fin de semana, y yo les hago decir que me arreglen, recibo amenazas hasta de muestra, recibí de una señora de ahí al lado que tiene la casa de la tienda, que me van a matar porque yo reclamo, señores, ahí está el poste, todavía está sin poner el cemento lo que tenían que arreglar. También están pidiendo cámaras de video seguridad por el tema de la inseguridad que nos señalaban a su momento. Así es, señores, e incluso la obra primordial que sería, este por favor, si están amables, la cámara nos ayuda, este muro de contención en la cual ya vinieron, riesgos, pero solamente han dejado como digamos... Solo inspeccionaron, no hicieron nada más. Inspeccionaron, dijeron que posiblemente van a ver que de fondo, no tengo idea qué le van a hacer, pero nosotros sí solicitamos porque esto es necesario, porque cada que llueve se baja tierra, e incluso ha habido veces en que ha venido el mismo municipio a hacer la limpieza, y también el basurero que se comenta, porque usted ve las hierbas aquí, no tenemos, digamos, las cintas goteras que se llaman las veredas, en todo caso es necesario, por favor, si nos ayudan, y que por último, que quisiera pedir, debe ser posible que en este terreno que estamos parados ahorita, aquí hay ese terreno, la persona que vivía aquí dejó abandonando porque hubo un hueco. Y que se haga algo acá, vecino. Y que se haga algo, justamente que se haga un parque recreativo para los niños, y que para los adultos mayores que somos todos, que vamos para allá, que por favor nos pongan esos... Aquí está el pedido de la comunidad, barrio 5 de febrero, Santa Bárbara de Chillo Gallo. Santa Bárbara 5 de febrero, Chillo Gallo. De la parte alta. De la parte alta. Ya, las autoridades deben tomar atención de esto y hacer algo. Compañeros, ustedes continúan en estudios. Gracias Santiago por ese informe. Y así, finalizamos. Bueno, llegamos al fin de este espacio, les esperamos mañana con más información. Que tengan una excelente jornada.